La Secretaría de Salud a nivel federal informó que han recibido la vacuna de refuerzo 43.248.573 personas mayores de 18 años, lo que representa un 54% de la población objetivo. El sector salud, en coordinación con las 32 entidades federativas, fortalece la inmunización contra COVID-19 a través del operativo abril, con el propósito de aplicar el refuerzo a mayores de 18 años, así como primera o segunda dosis, a personas de 14 años en adelante. Durante este operativo, 2.506.766 personas han recibido la vacuna, de las cuales 2.383.264 fueron refuerzos, 56.722 iniciaron esquema y 66.6 780 lo completaron. Se invita a quienes no cuentan con el biológico o no completaron esquema o les falta refuerzo a que acudan a alguno de los módulos instalados en unidades médicas, plazas comerciales, espacios públicos y otros para recibir la dosis. El informe técnico diario refiere que desde el 24 de diciembre del 2020 a la fecha se han suministrado 196.484.782 biológicos a 85.722.750 personas. Por edad, se reporta que 80.882.145 personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis, lo que equivale al 90% de cobertura en población adulta. También hay 4.840.605 adolescentes de 14 a 17 años. Respecto a la situación actual de la pandemia por COVID-19, en la Semana Epidemiológica 15, que comprende del 10 al 16 de abril, 4.665 personas presentaron signos de síntomas de la enfermedad y se consideran casos activos. El informe también refiere que en las 32 entidades federativas se cuenta con disponibilidad hospitalaria de 96% en camas generales y 98% con respirador mecánico para la atención de pacientes con COVID-19. La Secretaría de Salud reitera que es necesario mantener las medidas básicas de prevención, como lo es la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol y ventilación de espacios. Se recomienda a la población atender las indicaciones de autoridades locales y estatales con relación al uso de cubrebocas, el cual debe ser utilizado correctamente cubriendo nariz y boca. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos seis días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad para solicitar atención médica de ser necesario.